Así que les digo a ustedes, ¡Partido Nacional! ¡Partido Nacional! ¡Cobana! ¡Cobana! Ahora vamos todos juntos, ¡Viva el Partido Nacional! Que más bonito estar con ustedes, en mis tierras, en las tierras del epicentro político de Colón, Tocoa, la tierra que me vio nacer, la tierra que es mía, en donde me borré como profesional, y hoy por hoy el partido me abre la puerta para poder tener el honor de compartir este privilegio dentro de mi institución política, de la cual me siento orgulloso, de la cual dijeron por ahí desde mucho tiempo, pegando afiches, y he trabajado por mi partido sin dobleces, porque siempre he creído que esta es una institución que le ha dado los mejores cambios a nuestro país. Estoy contento de estar acá, definitivamente yo le decía a la abogada Ana, ha despertado un sentimiento, para algunos fue sorpresa, pero para otros creó una esperanza, en todos los cachulecos. Yo, antes de cualquier cosa, yo quisiera decirles algo, este es mi municipio, venganse por acá mis compañeros diputados, yo quiero pedirles un favor, porque lejos de un discurso político, lejos de algo que podamos decir, debemos fomentar lo más importante, que es la unidad de nuestro partido, Chávez dijo algo que me gustó, y es que tenemos que ser disciplinados, miren, yo les voy a decir algo en Tocoa, que es el epicentro político, que es la carga más grande, si alguien en Tocoa, va a votar por Milton Chávez, yo necesito que por favor, me le presten el voto a Iván y Navarro, que es de Trujillo, démosle un fuerte aplauso a ella. Si alguien va a votar en Tocoa, por Milton Chávez, yo necesito que también vote, por esta doctora de la margen izquierda, la doctora Dania Calderón, y si alguien va a votar por Milton Chávez, no se vaya a olvidar, de este obrero del partido incansable, Rafael Antonio Salazar, ingeniero de profesión, y es un machetero del partido. Gracias. Mi mensaje es corto, porque hoy queremos escuchar a la abogada Ana, hoy queremos compartir con sus hijas, pero yo quiero decirles algo a ustedes, este es un partido que a partir de este momento tenemos que abrirlo, este partido no es de nadie, este partido no tiene fierro, este partido es de cada uno de nosotros, y cada uno de ustedes. Yo creo que es el momento que los nacionalistas, que los cachurecos, en el departamento de Colón, nos pongamos de pie, nos miremos a los ojos, y si hay que ofrecer disculpas lo hagamos, pero necesitamos avanzar en unidad. Yo les quiero mandar un mensaje a mis compañeros, a mis cachurecos del otro grupo, y decirles que aquí no van a recibir ofensas, vamos a trabajar en base a construcción, vamos a trabajar porque necesitamos, después del 9 de marzo, ayer me lo dijo ella, Milton, la primera asignación que te tengo, es el 10 de marzo, comenzar la unidad del partido, que es lo más importante. Y bueno, yo quisiera presentarles a una mujer que definitivamente tiene un ADN de madre, un ADN de esposa, pero sobre todo un ADN del gran partido nacional, una mujer que se ha parado en la brecha, ya lo dijeron por ahí, se paró en la brecha por su familia, se paró por el partido, y ahora se va a parar por un Dudas, ya está aprobada, ya la conocemos, y es tiempo de darle ese voto de confianza. El mensaje aquí cuál es, que cuando termine la reunión, a los que no vinieron, a los que piensan diferente, es momento de decirles que este es un equipo de inclusión y unidad para todos y para todas, y eso es lo que necesitamos, ese es el mensaje final que necesitamos dar. Así que yo quiero presentarles también a un grupo de muchachas que nos está visitando, y yo quiero que les demos un fuerte aplauso. Ojo, y también yo lo vengo diciendo, son actualmente la imagen del partido nacional a nivel nacional. así que, Isabel, y también vénganse por acá, démosle un fuerte aplauso a ellos. 23 y 25 años, son una familia que se ha parado en la brecha por Honduras. Son definitivamente, como lo decía por allá, vénganse abogada por acá, vénganse el candidato alcalde también, vénganse los diputados también, vénganse los diputados también, vénganse los gerentes de campaña también. Vídeos de mi partido. Para alcanzar el éxito, no hay atajos, es con trabajo, es con disciplina, y es lo que vamos a hacer, y es la comienda que nos dejó la abogada Ana, comenzar a trabajar, comenzar a visitar a nuestros Caxurecords para poder garantizar ese triunfo. Yo quiero decirles algo, no vinimos a participar, venimos a ganar las próximas elecciones internas y con la presencia de ustedes aquí queda más que evidenciado que en Tocoa Colón el próximo alcalde de Tocoa se llama Félix Alberto Chávez. Con el apoyo de todos y todas, la próxima presidenta de Honduras, y no lo digo por emoción, lo digo por convicción, démosle un fuerte aplauso a la abogada Ana García Hernández. ¡Viva el partido de Tocoa! ¡Muchas gracias! ¡Arriba, arriba Caxurecords!